La devaluación política en donde se ve, si vos ves cualquier número, yo te decía que hay certezas en la provincial, vos ves cualquier número de cualquier encuestadora, vas a ver que tenés más o menos un 60% de la gente que quiere un cambio. Pero el cambio es una opinión, no una decisión. Para que ese cambio, esa necesidad, esa opinión, yo digo, che, la verdad que estaría bueno un cambio. Se transforma en decisión, tiene que haber algo por lo que cambiar. Una oferta que sea sumamente atractiva. Mirá, yo creo que el sentido común y lo simple ayuda mucho. Vamos a un ejemplo muy sencillo. Yo veo un gimnasio y la verdad que empieza a poner música que no me gusta, de golpe se llenó mucho de gente, digo, che, quiero cambiar de gimnasio. Ahora, ¿voy a cambiar si no encuentro otro que me guste más? Claro, correcto. Ahí es donde vos tenés procesos hoy en los cuales no hay ninguna oferta que logre generar una seducción. Yo creo que hay más torpeza en la oposición que virtud en el gobierno. Es claro este proceso. Otro título, hay más torpeza en la oposición que virtud en el gobierno. Fíjate que vos tenés una cosa que se dio, aparte, un fenómeno, diametralmente opuesto a lo que pasa en todo el mundo. Salta tiene esa particularidad que siempre vamos como en contramano. Vos tuviste siempre las oposiciones que son, atrápalo todo. Hay un libro muy lindo de Bobbio que es sobre la oposición. Y dice que la oposición es un atrápalo todo, que lo que busca es comer y traer todas las piezas que puedan quedar en el tablero para poder dar una oferta electoral. Acá tuviste una oposición expulsiva en todo su ámbito. Ni hablemos, junto por el cambio, en avancemos. Todos fueron expulsivos, digamos, sin entender mucho bien por qué. Y tuviste un ejecutivo que es al revés, que es quien siempre expulsa, porque es el que tiene, que se transformó en atrápalo todo. Entonces, vos tenés hoy una realidad y una situación que yo creo que es muy clara. La gobernanza de la Argentina y de la provincia, por la misma crisis que tenemos, va a necesitar acuerdos. El tema es, cuando vos no tenés interlocutores, ¿con quién acordás? ¿Con quién acordás?